La Virgen se está peinando Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen va caminando, va caminando solita Y hoy no lleva más compañía que el niño de su marida Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen la pañales y los tienden el romero Los pajaritos le cantan y el agua se va riendo Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer